Madre nuestra que en medio de la noche diste al mundo la luz del Redentor Danos hoy otra vez al esperado que andamos como ovejas sin pastor Danos hoy otra vez al esperado que andamos como ovejas sin pastor Aquel a quien adoran el sol y las estrellas, el que viste las flores y amansa el fiero mar El Dios que a todos ama con toda su grandeza, el seno de una virgen bajó para gritar Madre nuestra que en medio de la noche diste al mundo la luz del Redentor Danos hoy otra vez al esperado que andamos como ovejas sin pastor Danos hoy otra vez al esperado que andamos como ovejas sin pastor María se llamaba mujer era del pueblo Y cerrando los ojos un sí rotundo dio Y en esa hermana nuestra el que hizo tierra y cielos El Dios omnipotente un día se encarnó Madre nuestra que en medio de la noche diste al mundo la luz del Redentor Danos hoy otra vez al esperado que andamos como ovejas sin pastor Danos hoy otra vez al esperado que andamos como ovejas sin pastor